¡Suscríbete al canal! Un poquito lo que vaya viendo más al detalle He intentado grabar un vídeo antes No me ha funcionado bien Porque tengo un PC Cacoso Y ahora pues bueno Estoy con lo que estoy Había hecho una partida que me había quedado Tremendísima El efecto game flip Ya veréis que es tremendo Ahora seguro que estoy grabando Y está llevando bien el vídeo Ahora veréis que la perderé Pero bueno, vamos a hacer una partida Pues de ranking Para ver Cómo se intercambian Posiciones Y cómo se sube o se baja De ranking en el juego Mira Tengo tarjetas de datos Vamos a buscar tarjetas de datos Vamos a ver Tengo una gratis La cojo A ver qué me dan A veces dan fragmentos A veces equipamiento de los personajes Otras veces habilidades Otras veces te dan dinero Drones Mira, pues ala Un equipamiento Bueno, seguro que estoy sembrado de estas cosas Pero bueno Voy haciendo No puedo comprar ninguno Así que a otra cosa mariposa Actividades diarias Al principio tenía vacaciones Y la vida era feliz Era sencilla Y era Era factible Subir de nivel Y hacer cosas De forma muy rápida Ahora Trabajando Y estudiando Porque chicos Yo soy un sisi Lo de los ninis Quedo atrás Soy un sisi Y bueno Al final lo que hago Es hacer las actividades diarias Lo más rápido posible que pueda Por la noche Y Y alguna que otra batalla En la arena Pero Llegué a estar en la posición Seiscientos y pico Y ahora estoy Ahora veremos Habiendo ganado la partida de antes Quiero decir Que ahora lo tendré difícil Ahora estoy en la Mil ochenta y cinco Claro La meta de hoy Para mí tendría que ser Estar por encima del mil Porque así Me van a dar Mejores Recompensas diarias Por así decirlo El problema está en que Claro Como podéis ver Mi fuerza es nueve mil setecientos setenta y tres Y todos Los que están Un poquito por encima de mí Tienen mejor Tienen mejor equipo Vaya Hay uno nueve mil novecientos Pero es que no puedo No puedo contra ellos Si A ver No puedo contra ellos Igual Si me esfuerzo un poquito A la IA la puedo ganar Pero de momento No voy a hacer nada Voy a ver si puedo Entrenar algún personaje O hacer algo De los que uso Como veis Tengo al Chibua K-50 El Yawa-50 Que lo parte El Yawa Como quería decir antes El Yawa es lo Es el personaje Que me pega unas leches Que ya quisiera aquí Yo que sé Ya quisiera aquí El Chihuaca Por ejemplo Pero bueno Los tengo Los intento mantener Todos al mismo nivel Pero al final Es que se te descuelgan Porque como podéis ver Vale No No tengo A veces no tengo suficiente dinero A veces no tengo suficientes Droides El tema está en que Claro Tú necesitas hacer una estrategia Que te permita ¿Sabes? Ir subiendo De la forma más óptima Yo como tengo que hacerlo todo Deprisa y corriendo Gastando tickets de simulador Por ejemplo Voy a gastar tickets de simulador De Cantina A ver si me dan cosillas Y puedo hacer Cosas Vale Entonces tengo tickets de simulador Voy muy muy Ay Bueno Ya que tengo Dinero Voy a comprar cargamentos Esto es para aumentarme Las habilidades De los personajes Va bastante Lo verde no lo voy a comprar El material de habilidad Modelo 1 Porque Voy sobrado Siempre me sobran de uno Y me faltan del otro Así que Del otro Voy a gastar tickets de simulador A ver si me dan cosillas ¿Veis? Que te dan cosas A ver Los gastaré todos Porque total No voy a tener que pegarme Un buen vicio Como Dios manda No Todos no los voy a gastar Porque luego gastaré En las otras batallas Que también me interesa Ganar un poquillo De otras cosas ¿Vale? Voy a dejarme 15 para luego Mira Tarjetas de datos Como he ganado Esto Que son puntos de aliado Puedo comprarme Una tarjeta de datos De broncio Es lo que os decía antes Aquí pues Hay cosas aleatorias ¿No? Vamos a ver Que me dan ahora A ver Venga machote Dale Dale ahí Omitimos Bueno Otro Otro temita Vamos a volver No creo que me deje Ponerme nada En los personajes Así que No sé Empezaremos haciendo algo sencillo Va Un desafío Antes he hecho el desafío De los droides Sí Voy a hacer el de los droides Que es el que Me da más cosas Porque por los Cada desafío Tienes unos personajes Que puedes meter Y otros que no Y resulta que en el otro desafío Los personajes que puedo poner No los tengo tan bien equipados Así que me van a dar Un poco Una chustilla Sin embargo En este Le puedo dar al nivel 3 Que es la más difícil A la que puedo acceder Y voy a intentar ganarla Para conseguir Droides de entrenamiento Si puedo Entrenarme algún personaje Pues mejor que mejor Es lo suyo Y así luego Os enseñaré Una Una batalla De la arena Que eso ya es jugar Contra los equipos De otros Frikis Y esa es la parte Más difícil Cada vez hay más Frikis Por lo que parece En este juego Con lo que cada vez Me está costando más Si estoy bajando de posiciones Que llegué a las 600 y pico Ojo Pero bueno La primera batalla De las 3 Siempre es fácil En todos los Bueno En todos no Que hay algunas Que Algunas batallitas De las de vanguardia En las que El lado luminoso Y el lado oscuro Algunas de estas batallas Me En la primera Pero claro Es la manera Como de obligarte A A mejorar A tus personajes Porque si no No avanzas Es una manera De motivar De la misma manera Que el ranking En realidad No sirve de nada Pero también Oye Motiva para Ir mejorando Los personajes Y tal Que eso va el juego Al fin y al cabo De a ver Quien tiene El escuadrón Mejor equipado Y bueno Y que lo sabe mover Porque claro No es lo mismo Este escuadrón Tal y como está Que Modificando al Chibi poniendo Al Poudameron Por así decirlo Y mira que son personajes Que se parecen En cuanto a habilidades Pero No es lo mismo Con lo que al fin y al cabo Este juego Da bastante juego Valga la redundancia Por el hecho De que tienes que mirar Cuál es el Cuál es el Escuadrón Que a ti mejor te va Y eso Pues oye Estoy enganchado Ya os lo digo Y mi novia igual Estamos cada día En el sofá Ahí Ponen la tele Y los dos aquí Con las batallas De escuadrones Tenemos un pique Y ahí yo A ver quien consigue más Como ella descubrió el juego Y yo estaba de vacaciones En aquel entonces Claro La pillé enseguida Y Y es bueno Como que se mosqueó Un poquito La verdad Ahora Ella como hace Menos horas que yo Que soy un pringaete Pues Tiene más tiempo Me va a pillar Aunque todavía estoy Cinco niveles Por encima Pero bueno ¿Veis que el Yawa Que le eches pega A los demás Es que Si Pega un guay Pero bueno En esto ha sido un crítico Pero claro Es que el Yawa Pegando un crítico Ya lo he visto 2800 3000 Es una pasada Bueno Vamos a curarnos Un poquito No se a que Venga Pega crítico 2400 Bueno No voy a tener Ni que usar Casi habilidades Para este desafío Lo cual está bien A ver si me desbloquean En algún momento El nivel 4 Y así puedo Ganar desafíos Cada vez Con recompensas mayores Claro Mayor dificultad Mayor recompensa Esa es la La base de este juego Por eso Si subes de nivel En el ranking mundial Claro Cada vez es más difícil Pero cada vez Te dan mejores recompensas De mantenerme Por encima Al menos De los 1000 De momento Objetivo Encima de los 1000 Ganar esas recompensas Que son mayores Que no las que estoy Con Creo que No se cuanto me darán Pero Me dan menos 40 De cristales O algo así Y me darían 50 Si A ver Es simbólico Veis que tengo Bastantes cristales Pero bueno Mira mira 9743 Este tiene el mismo ranking O sea la misma fuerza que yo Y está en el 967 Este es un objetivo El problema cual es Que cuando Justo en el momento En el que Si yo lo ganara Que no lo sé Si yo lo ganara Me convertiría en objetivo De otra gente Que seguramente es más fuerte que yo Y está en posiciones más bajas Claro Al verme dirán Osti Un caramelito Y van a ir a por mi Pero bueno De eso se trata Te vas intercambiando Que castaña Ya no gano Chicos Ha sido un placer Es que El efecto game flip Si dices Dorian Se va a reír Pero Ya os digo yo Que el efecto game flip Ahí está Me han Follinado el personaje Y Si me descuido Ya veréis No no Igualmente no creo que gane Venga Hasta luego Hasta nunca Bueno Nada chicos Vamos a hacer ver Que esto no ha pasado A ver Que no pasa nada Cuando No ganas una batalla En la arena No te intercambias Evidentemente Pero Claro Hasta pasados 5 o 6 minutos No puedes volver a jugar Otra arena Con lo que ¿Veis? Este personaje O sea Este jugador Este friki Tiene Tenía un equipo Con menos fuerza que yo Pero las habilidades De sus personajes Están Más Compenetradas Por así decirlo ¿No? Usa una estrategia Contra la mía Que Es superior a la mía Que no tiene Que no significa Que tenga que ser Otros Pero Es superior a la mía Ha sido Clarísimamente Bla 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 No quiero amigo No quiero amigo Nunca es positivo Ostras Hasta pasados 2 horas No me va a dejar ¿Veis? Claro Eso es porque Como antes he hecho La partida Que he ganado Me dice 6 minutos Pero luego Si vuelves a jugar Pues gana 2 horas Y bueno Que puedo gastar cristales ¿Eh? No No penséis Igual Según como me vea Uh Voy a gastar cristales Comprá 9.062 de fuerza Yo tengo 9.700 Si este me gana Me desinstalo el juego Os lo juro Porque no veas Eso significa Que me Me valdría Replantearme La alineación Que tengo ¿Vale? Es así De simple Pero bueno Vamos a ver Si me cargo Primero al Jedi Que es el que cura Igual tengo posibilidades No pero que Mierda El foco 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 Jedi Foco Jedi ¿Ves? Ahora me cago en la leche Ahora me hace El foco Chiwaka Vale Bueno La habilidad del Yawa A ver si puede Ay Por poco Se va a curar El mamón se va a curar Era Y el otro también Que mamonazos Nada Pues nada Volvemos a empezar Vuelvo a estar curado Salvo que ahora El Chiwaka Hasta pasados unos turnos No debería poder Volver a hacer Sus mamonadas Así que vamos a por el Me cago en la leche Ahí Que ya estaría muerto Venga Muere Ves Ya estaría muerto Pero el foco Más vale pensárselo a veces El problema es que Si veis el tiempo Corre a tu contra Siempre Aunque nunca Siempre acabo las partidas No te creas Vale A ver Venga Venga Esta partida está ganada Ahora sí Foco Chiwaka Porque la IA va a hacer Este como esté Foco Chiwaka Que haga foco a Chiwaka Así que Venga Me cago Me cago en la leche ¿Por qué se va el foco? Antes no me lo hacía Os lo juro Antes si yo le decía un foco A no ser que alguien Que me hicieran Las bravatas estas Que hacen el Chiwi Y el Pou Dameron No me cambiaba el foco Ahora sí ¿Sabes? Voy a hacer que curen Todos curaditos Que estamos todos Muy bonitos así Venga Chiwi Venga Esquivado Perfecto Esta al dar un golpe normal Se cura Y este a ver si hace crítico ¿Curará a todos? No No ha hecho crítico Si hubiera hecho crítico La Soka Me habría Me habría curado A todos los personajes Un poquito Lo cual está muy bien Oye Voy a hacer foco Que me hagan foco Y así Tengo a mi personajito Bien resguardado Que está en amarillo Va quitando vida Pero claro Quita menos De la que me van a quitar Si me dan un golpe Con lo que tampoco Es un plan de Ah como quita vida Cuando pega Pues la dejo No Me la pueden matar En cualquier momento Vamos a matarlo Vamos a matarlo El Capitán Phasma Tiene su qué Tenerlo como Como aliado Va bastante bien A ver Me lo voy a tener Que intentar coger Porque la verdad Es que Ayuda bastante Si 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 Bueno Informe de arena Recompensas basadas En el rango De 1085 a 990 Eso significa A este si que le voy a hacer Amistad Por regodeo Ja ja Soy mala gente Vale Esto significa A ver si encuentro Donde estaba Porque no me acuerdo yo A ver Aliadas Bandeja Logros Bandeja de entrada Bandeja de entrada No Recompensas por inicio De sesión diario Boletín foros No Donde estaba Bueno Estar aquí en escuadrones No Partidas Rangos Ganada Premios Aquí En premios ¿Veis? Por estar entre Entre el 1001 y el 2500 Me daban 400 de De estos lingotes Y 40 de cristales Claro Ahora si me mantuvieran esto En la 990 Ganaría 550 Es una motivación Para ¿Sabes? Ostras que estoy en el límite Tengo que hacerlo Y por eso me he gastado cristales Si no No me los gastaría Vamos a ver si puedo Entrenar a algún personaje Y Poquitamente Pudamero No me gusta No sé por qué No me acaba de gustar Y me ha gustado Veo la película nueva Pero no acabo de verle Tal Y además Mira tengo Ah Conseguí este droide Además de la Luminara Que la Luminara ya fue por La quiero La quiero La quiero La quiero Y me la tengo que subir Que la tengo por aquí La Luminara Así Aquí Voy a entrenarla un poquito Para que esté ya ahí Ahí Bueno unos cuantos nivelillos De todas formas Claro hasta que no La puedo usar Del todo Y con los equipamientos Bien No la puedo usar Es lo que os quería decir En el vídeo Que he intentado grabar antes Y me ha salido rana Que Está muy bien Cuando consigues un personaje Porque dices Ostras que guay Lo puedo usar Y si es verdad Claro lo puedes usar Pero tienes un personaje Pelado Y te lo tienes que entrenar Y claro Cuesta un tiempo Hasta que no lo puedas usar Bien Cuesta un tiempo Con lo que Si Tener personajes Está muy bien Pero A la larga Tienes que saber Más o menos Tener más o menos claro A corto A corto plazo Que personajes Son los que quieres O te interesan O ¿Por qué? Porque luego cuesta Ya Como podéis ver Si voy aquí a la lista Veis que tengo personajes Más o menos Anivelados Pero es que luego hay otros Que es que ya no puedo subir Porque o no tengo dinero O no tengo droides O lo que sea ¿Lo veis? Y mira Luke Skywalker Lo voy a conseguir en breve A ver si algún día lo consigo Ya os mostraré Os iré mostrando A la que tenga un personaje Nuevo Os intentaré mostrar algún vídeo ¿Vale? Con él Probablemente Veréis que pierdo partidas Porque Porque sí Porque es que Es lo que os decía Si un personaje es nuevo Luego no Hay No tiene fuerza No tiene nada No tiene equipo No tiene No tiene chicha Chicos Así que Bueno Ya Sí Dicho esto Yo creo que me voy a reservar Para el siguiente vídeo En el que os enseñaré un poquito Como ya habré llegado Al nivel 52 Os podré enseñar un poco Que son Las batallas estas De tarjetas de acceso Tarjetas de acceso Y demás ¿Vale? También en otro En el siguiente vídeo Ya aprovecharé Yo os enseñaré un poquito Lo que es la guerra galáctica Y demás Las reglas que tiene Os he enseñado La arena de escuadrones Las batallas De lado luminoso Y lado oscuro Que bueno Es ir haciendo batallas Las cantinas también Solo que te dan En unas te dan una cosa En otras te dan otra Pero bueno Viene a ser lo mismo ¿Eh? Os enseñaré un poquito así Las batallas De lado luminoso Y lado oscuro Yo creo que de momento Las podré Ir saltando A no ser que me lo pidáis Evidentemente Cuando suba este vídeo A Youtube Vosotros sois libres De pedir Comentar Y sobre todo A aconsejarme Porque Si que es verdad Que hago vídeos Un poco Desordenados Pero es lo que os decía ¿Eh? Yo como no lo sé Todo esto Yo simplemente Os voy diciendo A medida que voy aprendiendo Al fin y al cabo El otro día No sabía nada del juego Que hice una batalla Basúrea Completamente Pero bueno Poco a poco Os iré enseñando Y a ver si subo Un poquito de rango también Que necesito un poco De ciberego Chicos Bueno Game fliperos Y game fliperas Aquí se acaba El vídeo de hoy Habrá más Es una amenaza Si, si Habrá más ¿Vale? Muy bien chicos Agur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!